y buenas a todos chavos estamos en un nuevo vídeo para el canal y como lo vieron en el título vamos a hacer un top de las reliquias de espadas que son mejores para utilizar en combate yo voy a dar mi opinión obviamente no tengo todas como pueden ver aquí tengo dos de las cinco espadas de diamante y aparte bueno de las de oro tengo una de ellas y bueno las de plata las de bronce yo creo que podemos pasar un poquito pero las importantes son las de diamante y en algunas en algunos casos en algunos tipos de reliquia puede ser más importante una reliquia de oro que una reliquia de diamante pero bueno vamos a hacer el top yo voy a ordenar vamos a hacer un top 5 de las reliquias vamos a ver y en combate también las reliquias que yo tengo obviamente las que no tengo pues no se pueden analizar pero voy a decir mi top y yo creo que yo les voy a dar mi opinión de cuál se deberían de crear primero y cuál se deberían de crear después no básicamente lo vamos a hacer de esta manera no sé si les vaya a gustar el formato como les digo vamos a hacer algunos dos o tres combates en pvp para que ustedes vean más o menos la calidad de las espadas o sea en principio va a ser espadas nos vamos a ir con espadas máscaras pócimas o sea voy a tratar de hacer un vídeo por cada tipo de reliquia vamos a hacer un top 5 y con esto pues espero que les sirva también a ustedes para que en caso de que se quieran crear una reliquia y a lo mejor no están seguros de que sirva pues aquí pueden ver estos vídeos y verlas en acción obviamente como les digo no todas pero sí que podemos observar un poquito y dar mi opinión en cuestión de las espadas primero y posteriormente de todas las reliquias decir que bueno la mejor espada que obviamente yo veo aquí es la espada del lazar beam está en mi opinión yo creo que es de las mejores lo que hace es provocar daño de habilidad de magia a todos los enemigos tiene dos usos y aparte de esto tiene cuando empieza el turno el poder aumenta en 5040 puntos obviamente este es mi top cada quien tendrá su opinión yo creo que la espada del lazar beam la dejamos como primer lugar posteriormente yo creo que muy muy cerquita estaría la espada de caín que está lo que hace es aplicar daño como ven es menos daño bueno está a nivel 32 yo creo que a nivel 40 si hace el mismo daño que la espada del lazar beam la diferencia a esta reliquia es que en vez de darte potenciado de daño lo que hace es curarte 47 mil 900 puntos de poder y porque dirán bueno si esta reliquia es tan buena porque la pones en segundo lugar bueno porque la espada del lazar beam es una reliquia que no se puede craftear en este momento así que bueno yo por ese lado lo pondría un poquito por encima porque si te enfrentas por ejemplo contra monstruos no sé que a lo mejor no tengan runas de vida yo creo que con el poder que te aumenta es necesario yo creo que es lo justo para poder matar a un enemigo ya sea con el daño del atacante más la espada del lazar beam yo en lo particular espada del lazar beam y la espada de caín en segundo lugar como tercera pues obviamente tenemos la espada de hakugan que tras provocar daño esta es un esta es la primera espada que salió de hecho la de hakugan fue una de las primeras espadas de diamante que salieron como exclusivas cuál es la diferencia que tiene la espada de hakugan a la espada de y a la espada del lazar beam bueno la diferencia es que ésta simplemente provoca daño y de hecho el daño es físico no es daño de ni de luz ni tampoco de ni tampoco de daño especial simplemente es daño físico así que no va a tener potenciado contra nada y lo que va a hacer es el mismo daño de hecho las tres espadas a nivel 40 tienen el mismo daño tienen dos usos todas las tres espadas así que por ese lado están muy muy bien pero la diferencia es que una espada de caín es mejor porque te va a curar y la espada del lazar beam es mejor porque aparte de hacer el daño te va a potenciar todavía más ese daño de la habilidad que vas a hacer así que yo en lo particular sería este mi top 3 es posteriormente obviamente metería la espada de nishan ya que pues éste aunque tiene doble efecto lo que va a hacer es aplicar aparte de lo que es el daño las pesadillas no en caso de que tengan pesadillas pues provoca la eliminación de 180 puntos de energía así que yo en lo particular lo pondría en esta manera a lo mejor también la espada de nishan y la espada de hakugan se estarían peleando a lo mejor el tercer lugar pero por tener esa o sea esa condición de que el objetivo tiene que tener si o si pesadillas para provocar daño y quitarle energía eso es lo que me hace ponerla en el cuarto puesto y como último puesto pues obviamente la espada de solaris que desventaja tiene que bueno pues para poder activarse tiene que tener ser superior la vida al 50% de los enemigos entonces esa es la razón por la cual la espada de solaris me parece la peor reliquia que hay que crearse obviamente pues crafteables yo pondría primero la espada de kain segundo la de hakugan tercero la de nishan y cuarto la de solaris si metemos la exclusiva yo la metería como primer lugar después kain y la espada de solaris y bueno vamos a hacer un combate para que veamos las dos espadas en acción de hecho se puede ver con nattingale nattingale tiene doble espada así que bueno por aquí simplemente lo que vamos a hacer es cambiar el equipo voy a cambiar a a hornet básicamente voy a poner a la mítica nattingale vamos a buscarla por aquí que como ven tiene doble espada yo tengo yo como tengo la espada de hakugan y la espada de nishan pues me viene bastante bien vamos a hacer un combate contra a veces que aquí son combates complicados ya estoy en 6270 copas ya estoy en un nivel más alto vamos a ir contra cual podría ser bueno a ver voy a recargar otra vez y como les digo no sé si esta mecánica les vaya a gustar simplemente estoy haciendo la prueba de hecho voy a tirar del registro de defensa porque va a ser muy muy complicado probar este tipo de reliquias aquí vamos a ir contra por ejemplo el desconocido este que de hecho no creo que tenga cosas que vaya a vencer tan fácil pero vamos a ver qué es lo que pasa no el chiste es ver las reliquias en acción ver qué es lo que pueden hacer aquí por ejemplo tiene un bandaken a nivel 150 o sea este es una maldita locura aquí ya me mató el monstruo así que nos vamos a salir de aquí porque la idea no era esta les pido una disculpa pero bueno ya estoy bastante alto de copas vamos a ir contra a ver contra quien podemos ir contra quien podemos ir que pueda venir bien donde podamos atacar a ver vamos a darle a este que también tienen full nivel 150 o sea contra lo que me enfrento aquí ya es una joyita pero vamos a ver si nos dejan atacar ok pues no no me van a dejar atacar es en serio es en serio que no me vas a dejar atacar pero bueno vamos a acabar o a terminar este combate o sea no puede ser o sea me van a volver a matar sin ni siquiera ver las espadas es en serio que no me vas a dejar ver las espadas en acción aquí estamos viendo cómo perder las copas sí o sí o sea cómo perder los combates a full hd pero bueno vamos a ver y vamos a analizar esto obviamente este es el primer top que hago yo creo que todo es mejorable estos combates ni siquiera debería de ponerlos pero en fin yo creo que también viene bien o sea que ustedes vean cómo me parten el orto en el pvp pero vaya o sea es que en verdad los combates que me salen son bastante complicados pero bueno esta pelea yo creo que nos sirve de referencia perfectamente para poder ver aquí si si o si se van a poder activar las espadas no o al menos eso quiero creer espero que no me la vayan a bueno ok aquí no creo que vaya a haber mucha complicación de hecho puedo hacer esto sin problema este está parado y ahora sí tenemos el daño reducido pero este en fin a esto no perjudica lo bueno de estas reliquias es que se van a activar cuando el enemigo esté por debajo del 50% de vida así que bueno pues por aquí por ejemplo podemos hacer este ataque como ven se activa las dos espadas es algo bastante bueno y de hecho si tienen un monstruo ya sea legendario o mítico que tenga dos espadas le van a venir bastante bien estas reliquias que mencioné anteriormente yo por ejemplo lo que voy a hacer es volver a activar las dos espadas ya me cargo a uno de los enemigos y por ejemplo con nattingale pues simplemente me termino de cargar a weirdland y como ven al final monstruos que tengan doble espada yo creo que es bastante interesante porque puedes hacerle daños a los otros enemigos con un ataque a la mejor de turno extra o simplemente con un ataque fuerte y terminar de matar a todos los enemigos pero bueno este video lo voy a dejar por aquí los combates la verdad es que están un poquito de más pero yo creo que también es interesante ver como me parten el orto en el pvp que también pasa yo creo que le pasa a todos y más en estas copas que estoy y de hecho o sea estoy muy muy alto de copas de hecho estos top los debería de hacer cuando estoy todavía empezando la temporada pero bueno este es el primero que hago como les digo yo simplemente no es top top pero es mi opinión de acuerdo a las reliquias pues que yo yo creo que son mejores unas que otras no pero bueno este video lo voy a dejar por aquí de todas formas síganse suscribiendo al canal hay que seguir compartiendo todos y cada uno de los videos y nos vemos hasta la próxima bye bye y